Es grato presentarle a la comunidad de los municipios de Aldana, Iles y Contadero la entrega oficial de las redes de tubería de gas domiciliario que distribuirá gas licuado del petróleo GLP a 1,484 familias de estos tres municipios. Esta es una inversión de un poco más de 1,600 millones de pesos que le ha permitido a estas comunidades de estos tres municipios beneficiarse de un servicio oportuno, de un servicio con continuidad y que realmente redundará en las calidades de vida de cada uno de ellos. Estas familias recibieron el día de ayer por parte de Montagás y el acompañamiento del señor gobernador del departamento, el doctor John Alexander Rojas Cabrera y de los alcaldes de estos tres municipios el servicio y la construcción de toda la red domiciliaria. Estamos bastante satisfechos por el trabajo mancomunado que viene haciendo Montagás SASP en acompañamiento del gobierno departamental y de los gobiernos municipales. Continuaremos surtiendo bienestar para todos los usuarios del servicio público de gas combustible GLP.